Busco a mi hijo Alexis Fernando Ibarrojeda. Él desapareció el 27 de octubre de 2022. Se fue a trabajar y la fiscalía me avisa el 28 de octubre. Apareció de un domicilio. Pues totalmente te cambia la vida porque él lo esperábamos, llegaba y estaba. Y ahorita pues no, es algo muy difícil. Mira, en el colectivo ahorita mi hijo tiene nueve meses. Entonces, Emet es una familia, ha sido una familia para mí porque sí he sentido el apoyo de búsqueda, de autoestima, de confianza, de apoyo. Todo te cambia totalmente con ellas, te sientes en paz con ellas. Pues yo busco a mi hermano Manuel Ojeda Negrete. Él desapareció el 8 de enero del año 2018, ya hace cinco años y medio. Pero cuando desaparecieron a Manuel, también desaparecieron a mi madre. No la he vuelto a ver sonreír. Mi mamá no quedó bien de sus facultades mentales. Es una persona deprimida que siente que le falta un pedazo de su corazón. Y también quedamos huérfanos los hijos que quedamos. No podemos celebrar con ella un 10 de mayo, una navidad, un 14 de febrero, porque el dolor que le consume a ella también nos consume a nosotros. Y es algo insostenible. Esto de estar buscando a tu hermano, pensar que le pueden estar haciendo lo peor, sin es que ya se lo hicieron. No saber si tu única esperanza es que lo vas a encontrar en una fosa y con qué cara vas a llegarle a dar esta noticia a tu mamá, a sus hijos, a la gente que más lo ama y cómo yo misma lo voy a asimilar. Y que toda la familia en sí se separó. Yo estoy harta de que nuestra realidad se resuma a que vamos a encontrar cuerpos hechos pedazos en fosas clandestinas. Esa realidad yo no la acepto. Y a pesar de que ya van a ser seis años de la desaparición de Manuel, mi exigencia y mi sueño es volverlo a abrazar y no desenterrarlo de la tierra para enterrarlo en otro lugar. Yo busco a mi hijo Iván Arturo Silva Durán. Él desapareció el 24 de noviembre del 2019. ¿Dónde desapareció? Él desapareció en una colonia de aquí de Irapuato, Guanajuato, junto con otras dos personas. Pues estos años han sido de agonía. Han sido de pura, de mucha tristeza, de mucha miedo. Porque al desaparecer a mi hijo, pues les queda a uno mucho miedo. Pues totalmente cambió. Ya que pues no pierde uno nada más al hijo que está desaparecido, sino pierde uno toda su familia. La familia se aleja. Deja a uno de convivir con los demás hijos que están por estar en la búsqueda de nuestros hijos desaparecidos. Y cambia pues totalmente. Arruinan una familia, una felicidad de una familia. Que no se cansen de buscar. Que un hijo es parte de uno. Y que hay miedo, sí hay mucho miedo, pero es más grande el amor que el miedo. Que sean persistentes en su búsqueda. Que hagan lo que puedan por sus hijos, porque ellos los esperan. Ellos saben que su mamá los va a buscar o tienen la esperanza de que la mamá los busque. Que sea, 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 Gracias.